Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En el vídeo de hoy veremos novedades en Aldi y estamos hoy a 17 de diciembre 2020. Si os parece vamos a empezar por una de las novedades que es esta bata en color gris de algodón, al igual que camisón a juego, también es de color gris, algodón 100%. Es muy buena calidad de estas batas de Aldi, yo tengo algunas y a juego trae un antifaz del mismo tejido, precioso el conjunto y a mí me ha gustado muchísimo esta bata en color negro con detalles en color rosa, preciosa, no sé, me gusta un poquito más que la gris y creo que es algo más cortita que la gris, me gustan estas batas más cortitas. La bata cuesta 14,99 y el camisón 12,99, está muy bien de precio. Esta bata en color negro no es de algodón, es distinto tejido, algo más fino. Y por aquí tenemos estas braguitas, también vienen dos pares en la cajita, también son de buena calidad, cuestan 8,99, cada braguita te sale a 4,50 casi. A 9,99 tenemos estos sujetadores que viene solamente uno, no, vienen dos en la caja, fijaros en la parte de atrás se puede cruzar los tirantes, muy práctico, sobre todo para el verano. A 6,99 está este sujetador de encaje que también es muy bonito, todos los sujetadores son de buena calidad, tanto de Aldi como de Lidl. Vamos, os lo digo por propia experiencia, que se lavan muy bien y duran bastante. A 7,99 tenemos esta alfombra de baño, muy bonita, efecto brillo pone, mide 60 por 90 y la podemos encontrar en 4 distintos colores. Y la verdad es que al tacto es bastante gordita, que absorbe lo que es el agua, hay algunas que son muy finitas y entonces no absorben nada. A 7,99 también tenemos esta toalla de ducha en color gris, me gusta este color, mide 70 por 1,40, es una toalla bastante grande y también la podemos encontrar igual en 4 colores como la alfombra, por si la creéis a juego. Y a 2,99 tenemos estos utensilios de maquillaje, este Necessaire por ejemplo es precioso en color dorado, con una cremallera, en su interior no tiene ni bolsillos ni más compartimentos. Al igual que esta brocha preciosa, me gusta muchísimo, tanto para regalársela a alguien o simplemente para reemplazar alguna que tenemos ya vieja, trae etapa que es muy cómodo, sobre todo por si la vas a llevar en el bolso o de viaje. Por aquí tenemos esta esponja de maquillaje, no sé qué tal son las de aquí, no las he utilizado, yo suelo utilizar las de Primark, que son bastante económicas y las puedes ir cambiando muy a menudo. A 3,49 tenemos este cortapelos de nariz y orejas, supongo que debe ser muy cómodo, va con pila, ya que no tiene cargador ni nada. A 7,99 tenemos este set de dos marcos para las fotos, vienen en la caja dos unidades con las medidas de 21x26 y la otra de 18x23. Y los podemos encontrar en distintos colores. En color rosa a mí me encantan, para regalar a alguien o simplemente para decorar nuestra casa. A 4,99 tenemos este calendario de sobremesa, muy bonito, en color gris y la verdad es que me parece algo muy interesante, ya que normalmente, últimamente no utilizamos calendarios de estos así físicos, solamente en los teléfonos móviles. A 11,99 tenemos este mini pueblo que funciona con pilas, ya sabéis que tiene música y algunos tienen iluminación. A 2,99 tenemos esta taza preciosa para regalar a alguien, ya que viene en una cajita muy bonita, todavía estamos a tiempo de comprar algunos regalos, detalles, si no queréis llamarlo regalo, porque ya que se acercan las navidades. Y a 7,99 tenemos esta campana decorativa LED que trae 10 leds en color blanco cálido. Es muy bonita y está bastante bien de precio. Y por aquí tenemos a 24,99 este calefactor eléctrico de tres niveles en color blanco, con algunos detalles en color negro, como las patas y arriba en los laterales. Y lo bueno de estos calefactores es que los puedes mover de una habitación a otra. Yo creo que a 24,99 está bastante bien. Al igual que este puff también cuesta 24,99 en color gris, muy bonito, me gusta muchísimo el diseño, sobre todo su función que en su interior tiene estos bolsillos para almacenar calzado, bolsos o lo que se le ocurra a cada uno. Pone puff de terciopelo con dimensiones 50 centímetros, 38 de altura y el peso máximo que aguanta es de 100 kilos. Yo creo que está bastante bien, sobre todo que podemos guardar cosas dentro, que siempre nos hace falta más armarios, más espacio para guardar trastes. A 24,99 tenemos esta mesita auxiliar en color negro de metal. Muchas veces nos hace falta una mesita de estas medidas y o no la encontramos, y si la encontramos el precio se nos va de nuestro presupuesto, que en Ikea por ejemplo cuestan 30-40 euros de estas medidas, una mesita auxiliar. A 7,99 tenemos estos cojines, que ya viene el cojín con la funda, también salen muy bien de precio y tenemos en distintos colores, las medidas son de 40 por 40, yo creo que están bastante bien. A 79,99 tenemos estas dos sillas, también preciosas, en color gris, a terciopeladas, igual que los marcos para las fotos que vimos antes. Si os vais a llevar marcos también, entonces podéis cogerlos a juego. Aquí tenéis las medidas de las sillas en la caja y las patas son en color dorado. A 4,99 tenemos esta botella con funda, que la verdad es que esta funda lo que hace es que se te mantenga la bebida más calentita, más tiempo, por ejemplo si te llevas una infusión o el cafecito por la mañana, entonces te mantiene ahí más tiempo calentita la bebida, supongo que hará la misma función con la bebida fría. A 7,99 tenemos esta cajita con 5 pares de calcetines, una cajita muy bonita, de muy buena calidad, un color negro, si queréis regalar a alguien, quitáis lo que es la etiqueta esta azul en la parte de arriba y ponéis la tapita de la caja con un lacito rojo y es un detalle, son 5 pares de calcetines de los altos de algodón, muy cómodos. A 14,99 tenemos estas zapatillas de cuero, muy bonitos, en color marrón, la suela es bastante fuerte, en la parte de talón más alto, que es lo más recomendable para andar por casa, siempre tenemos que llevar calzado en la parte de talón algo más alto, ya que es bueno para la espalda. También las tenéis en color negro las zapatillas. Y a 12,99 tenéis estas zapatillas de deporte, a mí sinceramente no me han gustado mucho, la calidad se nota que es buena, pero no lo sé, si sois personas que no sois muy exigentes para el calzado, entonces os gustarán. A mí no, que la suela es muy gruesa y muy dura, no es nada flexible, a mí no me gusta este tipo de calzado, me gusta con la suela algo más flexible, que no me cueste y que no pese tanto el calzado. También a 12,99 tenemos esta chaqueta de punto, en distintos colores y distintas tallas, con cremallera, también tiene capucha, dos bolsillos en laterales, y la calidad del tejido es muy buena. Fijaros, por aquí tenemos una que está sacada de la bolsa, aprovechamos y así la vamos examinando. La cremallera me gusta que está como oculta detrás del tejido y la verdad es que es algo muy práctico para uso diario. A 3,99 tenemos estos llaveros con monedero, en distintos colores, vienen en cajitas, por si solo queréis regalar a alguien, entonces se ve bastante bonito, como este en color rosa, precioso, me gusta mucho, hay muchos colores y medidas. También tenemos por aquí estas agendas, pero no encontré el precio, vienen dos agendas para 2021 ya, una más pequeñita y otra más grande, aquí podéis ver cómo son, yo tengo de año pasado, también de Lidl me parece, en color marrón y son muy cómodas, yo soy muy antigua de, como siempre, agenda física, en teléfono sí, pero prefiero también agenda física. Por aquí tenemos a 19,99, este cepillo eléctrico de Oral-B, que trae regalo de pasta de dientes, y la verdad es que estos cepillos son muy buenos, yo tengo, mi hijo también lo tiene, luego los recambios siempre los puedes encontrar en Carrefour en alguna promoción. A 13,99 tenemos este enjuague bucal de Listerine, en color morado, trae un litro este bote, muy grande, a mí no me gusta Listerine, me parece demasiado fuerte, me gusta más Oral-B, y a 1,05€ tenemos esta pasta de dientes, que trae un cepillo también plegable, para viaje, lo veo muy práctico. A 2,99€ tenemos estas cintas decorativas, con un diseño así como más navideño, de color dorado, en color rojo, distintas. A 1,99€ estas bolsas de regalo, que según el tamaño que elijáis, vienen 6 unidades, 4 o 10 más pequeñas vienen más unidades, más grandes vienen menos unidades. La verdad es que son muy bonitas, para los detalles que vayáis a regalar a las personas más cercanas en estas fechas, que son las personas a las que vamos a poder ver, o no, no sabemos todavía. Y por aquí tenemos estas, que son de las medidas que más encajan para una botella de vino, o cualquier otra cosa de estas medidas. A 1,75€ tenemos estas cintas también, para envolver nuestros regalos, o decorar simplemente alguna parte de nuestra casa. A 14,99€ tenemos este libro LED, que me parece muy interesante, fijaros cómo se abre, lo ponéis sobre algún mueble, vamos más tumbado, más levantado, es muy bonito. Y a continuación tenemos a 2,99€, esta taza para regalar a una profe, por si alguien quiere tener este detalle, con alguna profesora que le haya ayudado mucho, todas las profesoras nos ayudan muchísimo, sobre todo a nuestros hijos, y si a ellos les apetece tener este detalle, ¿por qué no? A 1,99€ tenemos este puzzle, para distintas edades, este por ejemplo es para a partir de los 4 años, y son muy bonitos los puzzles, y el precio también está bastante bien, ellos se entretienen un buen ratito, luego lo vuelven a montar, a desmontar, y así les pasa el rato, sobre todo ahora que vienen las vacaciones, entonces necesitan entretenerse con algo, y los reyes, y papá noel, también tenemos a partir de los 7 años, y por aquí tenemos a 9,99€, esta pizarra magnética, muy bonita, con diseño más de chica, más de chico, y la verdad es que yo creo que da igual, a ellos les gusta tanto unos personajes de Disney, como otros, a 34,99€ tenemos, esta alfombra piano, gigante, vamos que ellos se lo pasan pipa, con algo así, a 21,99€ tenemos este peluche, muy bonito, que va con pilas también, a 29,99€ barco pirata, o castillo, a elegir, es el mismo precio, fijaros que bonito es, es que los juguetes de niños pequeños, son preciosos, a mí me gustan todos, y a 9,99€ tenemos este juguete matemático, ya es algo más para entretenerse, a partir de los 18 meses, a 12,99€ tenemos esta arca de noe, bomberos, a elegir hospital, la verdad es que son muy bonitos, juguetes todos, todos, a 14,99€ tenemos este árbol musical, también precioso, ellos se entretienen muchísimo, lo único que las que recogemos luego somos nosotras, a 14,99€ tenemos este otro, fijaros que de cosas viene ahí, así ellos se van ahí ya mentalizando, con lo de reciclar, y todo eso desde pequeñitos, a 11,99€ piano de animales, también precioso, de plástico, vamos que no les dura nada, que lo rompen todo ahí, súper rápido, pero para eso son los juguetes, que les vamos a hacer, esto es lo que hay, a 4,99€ tenemos este accesorio, para nuestras mascotas, bueno, más bien para los gatitos, que se entretengan ahí, con sus uñas, no sé si es práctico o no, las que tenéis gatos, comentar, porque yo no lo he utilizado nunca, yo tengo solamente perros, y entonces no sé qué tal son, las tenéis en tamaños más grandes, y tamaños más pequeños, al mismo precio, a 17,99€ tenéis este árbol rascador, para gatos también, en color gris, la verdad es que es muy bonito, el árbol, fijaros, es bastante grande, para un gatito, vamos a ver, no va a servir para un perro, pero está muy bien de precio, también tenemos por aquí, más accesorios para las mascotas, a 12,99€, estas camas, en distintos tamaños y colores, son muy agradables, muy blanditas, al tanto, vamos que me encantan, como unos cojines, a 7,99€, para los golosos, tenemos esta caja roja, de bombones Nestlé, muy grande la caja, trae 400 gramos, con todos los sabores, bueno, ya conocemos todo el mundo, los sabores de bombones, de caja roja, esto es para los golosos, ya que está en promoción, tiene un descuento, de 1€ y algo, y por aquí tenemos, a 2,99€, estas galletas, de frutos secos, riquísimas, las he probado, y me encantan, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os ha gustado mucho, si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita, y poner dedito hacia arriba, os espero en el próximo vídeo, muy pronto, a todos, muchas gracias, chao, chao.